Hola, hola gente linda, bienvenidos a Por Amor al Horno, muchísimas gracias por estar allí. Yo soy Rebeca y hoy les comparto un bizcocho de chocolate sin harina delicioso. La textura recuerda a un brownie y es perfecto para estos tiempos en los que no conseguimos harina. Para comenzar, encendemos el horno a 170 grados centígrados para que se vaya precalentando y aparte en un recipiente resistente al calor vamos a derretir 125 gramos de mantequilla sin sal y 120 gramos de chocolate semi amargo. Lo vamos a derretir en intervalos de 30 segundos, luego de pasado el tiempo vamos a mezclar, como ven que lo hago con la espátula, devolvemos al microondas por 30 segundos más y así continuamos haciendo hasta que se haya derretido todo el chocolate y la mantequilla. Se obtiene una mezcla homogénea y brillante como ven acá y a continuación agregamos los demás ingredientes 50 gramos de azúcar moreno, 100 gramos de azúcar blanco, un cuarto de cucharadita de sal y una cucharadita de vainilla. Si ustedes quieren usar un solo tipo de azúcar no hay problema, pueden usar 150 gramos de cualquiera de los dos tipos de azúcar. Se mezcla bien y a continuación vamos a ir agregando 3 huevos a temperatura ambiente pero los vamos a agregar uno por uno y vamos a irlos mezclando hasta que se incorporen bien. Una vez que el primer huevo se haya incorporado completamente vamos a agregar el segundo y previniendo que la mezcla aún esté muy caliente vamos a ir batiendo mientras agregamos el huevo para evitar que este se nos vaya a cocinar en caso de que el chocolate aún esté muy caliente que allá a este punto realmente no sucede así o mejor dicho es poco probable y por eso aún tomamos la previsión. Pero bueno luego de mezclar bien nuestros 3 huevos vamos a agregar ahora el último ingrediente que es 45 gramos de cacao en polvo. Lo vamos a tamizar sobre la mezcla porque el cacao suele tener bastantes grumos como pueden ver y una vez que esté tamizado vamos a mezclar con la varilla con que estábamos mezclando antes. Esta es otra ventaja de esta receta, se hace facilito y no requiere de máquinas. Es perfecta cuando haya un antojo de algo chocolatoso y fácil de hacer. Y como ya está lista nuestra masa la vamos a pasar para un molde redondo de 20 centímetros el cual le he colocado papel encerado en el fondo y la he enmantequillado y en vez de enharinar le coloqué cacao en polvo también por los lados. Y ahora lo vamos a llevar a hornear de 25 a 30 minutos hasta que un palillo insertado en el centro salga casi completamente limpio. Puede que salga uno o dos grumitos en el palillo pero si está la mayor parte seco está listo. La torta se deja reposar unos 15 minutos en el molde y luego la vamos a desmoldar sobre una rejilla para que enfríe completamente. Es en una rejilla para que no se le forme humedad por la parte de abajo. Retiramos el papel encerado que teníamos como prevención y como les digo dejamos reposar y ya al final yo la estoy cubriendo con azúcar pulverizado. También si ustedes quieren podrían hacerle un ganas de chocolate y cubrir con ganas de chocolate para todavía tener un extra de chocolate en esta receta. Y aquí les muestro el resultado. Por cierto que esta receta es inspirada en una receta que conseguí en inglés que les dejo arriba en la cajita de información el link a la receta en inglés. Le hice un par de variaciones. Les agradezco mucho por pasar por acá, por ver el video, por suscribirse, darle me gusta y compartirlo con sus seres queridos. Feliz día, tarde, noche o madrugada dependiendo de donde se encuentren y nos vemos en la próxima oportunidad.